Hola, bienvenidos a Deportes Martí, soy Bobby Salamanca Junior y durante esta media hora vamos a recorrer una geografía muy diversa de temas que seguramente serán de su gusto. Iremos a los deportes extremos que por estos días provocan tantas emociones y son un verdadero espectáculo. También conoceremos acerca de la historia de atletas cubanos que sobresalieron y nos cuentan acerca de sus vidas. Y veremos qué nos dicen desde Cuba los aficionados al deporte. Pero quiero iniciar esta jornada con una figura cubana que está sellando su nombre en el béisbol de las grandes ligas. El lanzador Harold D. Chatman asistió este verano al que fue su cuarto juego de estrellas. El zurdo de Holguín no se ha perdido uno de esos clásicos desde que se estableció como pitcher cerrador de los rojos de Cincinnati en la temporada del 2012. Y es que la velocidad de los envíos de Chatman han dejado una marca en la historia de este deporte. Sus picheos de más de 100 millas por hora son tan comunes como nunca antes se había visto en las mayores. Chatman es un fuera de liga en las grandes ligas. Un atleta por encima de lo que se espera al máximo nivel del béisbol mundial. Y todo ese talento está comenzando a traducirse en números que quedarán en los libros de récords de este deporte. Un fenómeno que desde hace muchos años forma parte de la cultura de Estados Unidos y también de Cuba. Esta temporada su frecuencia de ponches anda por 15,67 por cada nueve entradas de labor. Ligeramente por encima de su promedio de 15,36. Chatman se ha convertido en el terror de los bateadores de las grandes ligas. Sus picheos son indescifrables para los mejores del circuito. Cuando tienen que enfrentarse a Chatman, todos saben que sus chances de escapar a un ponche son mínimos. Haroldy Chatman se ha convertido en el pitcher que más rápido llega a la cifra de 500 ponches en la historia de las mayores. El zurdo solo necesitó 292 innings de actuación desde el montículo para cruzar esa línea. Una primera meta en su camino hacia el Salón de la Fama de Cooperstown, principal objetivo del lanzador cubano. Bueno, y ahora que hablamos de Cuba, quisiera que conocieran a un atleta que próximamente estaría corriendo de punta a cabo la isla. Un reportaje especial que nos ha preparado Roxana Romero. Alexis García pronto cumplirá los sueños de su niñez. Atravesará la isla de Cuba corriendo. Todo empezó con la idea de caminar y después eventualmente cuando empecé a correr, ya un poco más serio, se me ocurrió entonces conectar desde un punto hasta el otro, atravesando la isla de Cuba completa. García, quien está recaudando fondos para poder realizar su sueño y crear nuevos sueños para los niños de la isla, a los que espera donar zapatillas deportivas, admite que este será el reto más ambicioso que se ha propuesto a sí mismo. Alexis, ¿este es el reto más difícil que te has propuesto a ti mismo? Este va a ser la meta más grande que me he propuesto en la vida. Como te dije anteriormente, es un sueño que tengo de toda la vida. Yo siempre he soñado grande para poder cumplir metas grandes y este es el más grande de mi vida. El atleta de 54 años de edad dice que se ha ido preparando físicamente para esta carrera durante toda su vida. Siempre ha estado involucrado en actividades físicas, tales como ciclismo, buceo y corriendo maratones y super maratones de grandes distancias en ciudades como Nueva York, San Francisco y París, entre otras. Me dijiste anteriormente que llevas toda una vida entrenándote. ¿Cuál era la niñez de Alexis en Cuba? ¿Cómo te preparaste para este reto? Desde los siete años empecé a practicar deporte organizado y así fue toda mi vida hasta que llegué a adulto y todavía seguía practicando y eso me ha servido como base física para lo que quiero hacer. La impresionante disciplina de García, quien huyó de Cuba y atravesó el Estrecho de la Florida a bordo de un kayak requiere que se entrene en las madrugadas, cosa que hace junto a su esposa. Con el fin de prepararse para esta odisea, el atleta viajó a la isla para conocer mejor el terreno con el cual tendrá que lidiar corriendo 30 millas diarias durante 35 días el próximo mes de noviembre. Voy a comenzar en la punta de Maicí, voy a pasar por Guantánamo, Santiago de Cuba, continúo por Camagüey, de ahí me desvío un poco hacia el norte, a la zona donde yo nací, conecto con La Habana, sigo a final del río y termino en el Cabo de San Antonio. Bueno, ¿y qué planes tiene cuando llegue al punto final de su trayectoria? Cuando llegue al final, ese último día, no sé si me tirara en la playa, no sé si voy a caer en el piso, es impredecible lo que me puede pasar. ¿Una Cuba libre quizás? Sí, también, ¿por qué no? Y con el desarrollo de la prensa independiente dentro de Cuba, también esos aires de libertad están llegando al periodismo deportivo. Uno de los ejemplos es la revista online Playoff Magazine, que en su cuarta edición publica una serie de interesantes artículos sobre lo que está sucediendo en Cuba. Esta vez reseñan la visita del futbolista español Sergio Ramos y su intercambio con el público cubano. Presentan también a Yundis Castillo, una atleta paralímpica con resultados sobresalientes en Juegos Estivales. Así como la historia no contada del lanzador cubano Remigio Leal, quien luego de terminar en el béisbol cubano ha tenido una prolífica carrera en Europa. El pinareño, que ya supera las cinco décadas, relata cómo fue retirado a la fuerza de la pelota cubana a mediados de los 90, de sus triunfos en Nicaragua como profesional y la aventura europea, la cual lo llevó por países como España e Italia. Además, a Playoff Magazine hace un perfil del pitcher Vladimir Gutiérrez, quien en febrero pasado escapó del equipo cubano que se tituló campeón en la Serie del Caribe. Es un reportaje que incluye datos técnicos de mucho interés. Definitivamente, esta revista es una variante exquisita en la cual, según he podido ver, no se mezcla el deporte con la política. Bueno, y más adelante en Deportes Martí no se pierda la charla al duro y sin guante. Nuestro programa de Radio Martí que ahora puede ver aquí. Además, un atleta que brilló en el bólibol cubano nos cuenta de su nueva meta en el sur de la Florida. Esto y más a la vuelta de la pausa. Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Con esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. Les informa Pepe Lacayo. Pepito, Pepito. O José. Muchas gracias, Guajiro. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, esta noche manejando la esquina caliente, Víctor Suave González. De Barranquilla, Colombia. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano y la cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña. Muchas gracias, Lacayo. Sabes que es un orgullo para mí estar hoy tener a la derecha, mejor se viste aquí porque siempre lo he tenido a la izquierda. Hoy hay cambio aquí, tenemos un estudio distinto. Porque aquí hay que estar cambiando para que le digan las cosas a uno mejor. Rafael viene hoy con todos los hierros, ¿verdad, Rafael? Te voy a presentarte porque Lacayo no sabe que tú estás aquí. Patrullando el Jardín Derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo. De Fomento a las Villas, Rafael viene hoy con un saco gris. ¿Se podría hacer gris? Bueno, este gris. Esta camelita. Yo creo que esa corbata te queda un poquito rara a ti. Yo creo que si tú me la das... El día que yo te ve vestido atrás a ti, te regalo la corbata. Bueno, hoy estoy improvisando. ¿Ah, sí? Y mi opinión es que no cambien el béisbol. El béisbol hace 100 años o más que se empezó a jugar este juego tan lindo en Cuba y en otros países. Y en los Estados Unidos. Y hoy en día se está jugando en el mundo entero. Pero ha habido cambios que yo no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión. Guajiro Peña tiene su opinión de esto. Y es lo siguiente. Yo pienso que cuando empezó el béisbol, si no hubiera sido por los árbitros o los ampayas, no hubiera asistido al béisbol nunca. Ellos se llevan por las reglas y en el terreno hacen lo mejor posible para que este juego sea un juego lindo y limpio. Ellos se equivocan como cualquier ser humano. Pero recuerden esto, los bateadores, que son estrellas, batean de 10, 3 y batean 300 y son estrellas. Se equivocan 7 veces y nadie dice nada. Los managers dejan a un pinche que le hagan 6, 7, 8 y 10 carreras en 3 o 4 y no lo cambian. Ahora bien, los cambios que se han hecho, pienso yo, que árbitros que han sido ampayas anteriormente, los han puesto a una oficina con aire acondicionado y tomando un whisky en New York, para cuando hay una jugada apretada, que ellos decidan sobre los que están haciendo trabajo y sudando en el terreno. Esa gente que hacen el trabajo en el terreno son los que deben de decidir y no hablar. Yo anoche estaba pensando esto, porque en la calle yo estábamos en el juego de ayer y hubo como 3 o 4, y se demoraron 30 horas para decidir por qué cambiar el béisbol. El cubano siempre ha sabido lo que es el béisbol de la A a la Z y no se le puede cambiar. Bueno, pues se le ha cambiado. Cuba participa en los Juegos Internacionales y oigan esta barbaridad. Si tiene 7 carreras o 10 carreras después del séptimo INE, el juego lo ganó el que tiene eso. ¿Cuántos juegos se han ganado en el octavo o novena en grandes ligas, en triple A en Cuba? La otra noticia que el Guajiro está oyendo que ha habido en Cuba es que si el juego está empatado en el noveno INE, se están llevando por una gente en Europa que no sabe lo que es el béisbol. ¿Y cuántas apuntadas tiene una pelota? No lo saben porque no le interesa. El juego empatado en el noveno INE, ponen hombre en segunda base y otro en primera para empezar el INE. Oigan qué barbaridad esa. ¿Quieren cambiar el béisbol? No, dejen que los árbitros decidan por sí. Y los que están allá en esa oficina con aire concionado, que cuando eran empayas dentro del terreno, se equivocaban y nadie hacía nada. Ahora pusieron esa ley. ¿Las colisiones en el home plate? Después de 120 años ya no hay colisiones en el home plate porque a lo mejor quizás se lastima un pelotero. Después de 120 años se han dado. Eso es parte del juego. Esto es un deporte de contacto. Exactamente. Y otra de las cosas que para terminar esto, porque es mucho más largo, quiero decirle que el comisionado de béisbol completamente está equivocado. Él quiere poner cosas para que el día de mañana, cuando él se retire, diga, mira lo que hizo el comisionado de béisbol. No, él está ganando dinero porque los juegos deben demorarse 3 o 4 horas. Los fanáticos no protestan. Él está ganando 10 millones de dólares por año como el otro que se fue. Entonces, ¿quién lo paga? Los fanáticos y los contratos de televisión. Él no puede decir. Otra barbaridad que dijo para los que están oyendo en Cuba, dice que tú no podías poner la tercera base en segunda ni la segunda trae primera porque dice que eso es prohibido. Señores, si yo pongo eso ahí y yo estoy bateando y veo que no hay nadie en segunda, en cierta tercera, con meter un machucón y me empazo, pero no lo hacen. Así que mi opinión es, por favor, que no cambien el béisbol, que este es un pasatiempo que le gusta. Si tú le das a un niño de 7 meses una pelota, ¿tú sabes lo que hace con ella? Sí, la tira. Te la tira. Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente reflejan el punto de vista de esta emisora o del gobierno federal de los Estados Unidos. Tenías una pregunta para mí. Bueno, Rafael, te iba, pues están estudiando la posibilidad de que regresen algunos deportes al panorama olímpico. La pelota y el softball podrían ser dos de ellos. Sí, podrían ser. Podrían ser. Bueno, en realidad sería un solo deporte porque el béisbol y el softball unieron las federaciones para tener mejor chance de volver a entrar en los Juegos Olímpicos. Hay que ver que los dos deportes formaban parte del programa olímpico. El programa olímpico tiene un número determinado de deportes. Ahora es probable que lo extiendan un poquitico. Pero hasta ahora ha sido que para entrar en un deporte tiene que salir otro. Y con esa política es imposible que entre el béisbol y el softball. Hay varias cosas que tiene el Comité Olímpico Internacional para que no entre esos dos deportes ahí. Primero decirte que los chances que hay que entren, que se va a discutir antes de los Juegos del 2016 en Río, un poco antes, allá en agosto de este año que viene, se va a votar de nuevo. Esto se ha votado varias veces y varias veces que se ha votado el béisbol no ha podido volver a entrar. Ok. Tienen, vamos a decir, tres cosas en contra de eso. La primera es que dicen que los estadios que se hacen cuestan mucho dinero. a no ser en el caso, digamos, que va a ser de Japón en el año 2020, no se vuelven a usar más nunca. Porque los Juegos se celebran en lugares donde no hay béisbol. Entonces, donde no hay béisbol, pues... Son estadios pequeños y luego los pueden demorarse. Bueno, está bien, pero cuesta dinero. En Barcelona fue un parque para 5.000 personas. Sí, sí está bien, pero no había más gente, como no, era mucho más grande que eso. Pero no, pero bueno, ese es el criterio nuestro que quiere con nosotros. Vamos a estar claros que nosotros no somos aquí neutrales. Nosotros queremos que el béisbol es. Por supuesto. Hacemos una breve pausa en Deportes Martí, pero al regresar conoceremos la historia de una de las grandes figuras del vólibol cubano. Además, a los deportes extremos llegan con imágenes espectaculares. Conozca a un gran pescador, en nuestro segmento Mar a Mar. Al regreso de la pausa aquí en Deportes Martí. Buenos días, mis amigos de Mar a Mar. Hoy nos encontramos en un pesquerito aquí fuera de Helioquí. El día, como ven, está lindísimo. Las coordinadas nos las mandó un televidente. Al final del programa le damos las coordinadas. Vamos a ver qué los trae la suerte de hoy en el pesquerito. Si está bueno, nos quedamos. Si no, nos movimos por otro sitio. Ahí viene. Ahí viene. Está bueno. Este sí está sabroso. Ven para acá, papi. Ven para acá. Oye, mira qué lindo está. Oye, qué colores tiene ese ronco. Tremendos roncos. Mira qué amarillo está ese ronco. Parece un limón. Mira qué bueno está. Ven para acá. Es el ronquito ese. Oye, me mandaba a hacer tan lindo azul, amarillo, con pintura de labio. Mira qué labio. ¿Quién se iba a imaginar eso? Estos ronquitos son muy, muy ricos. Estos ronquitos fritos con unos tostoncitos. Acaba con ellos. Estos ronquitos, acuérdense que no tienen medida y no tienen cantidad. Ahí los tiene. Vamos a echarlo aquí en el vivero para viajarlo a visitar allá de sartén después por la tarde. Vamos a echarlo ahí. Ven para acá. Que te tengo aquí en water ski. Mira quién es. Oh, ahora te despertaste. Ahora te despertaste. Mira esa cogenúa. Mira qué buena está. Óyeme. Estate tranquila. Estate tranquila ahí. Oye. Me clavaste la espina. Eres mala. Oye, mira esa qué bonita está. Mira qué linda está. Vamos a sacarle el anzuelo. Vamos a sacarle el anzuelo para que tú la veas bien ahí. Mira para eso. Tremenda. Ellas no tienen medida. Son muy sabrosas, fritas. Ahí la puedes coger entera y freírla o secarle los dos fileticos. Ellas no tienen tamaño, medida. Vamos a echarla para allá para que vaya haciéndole compañía a la que viene ahora. Y Osvani Hernández es uno de los grandes voleibolistas cubanos de todos los tiempos. Su capacidad como jugador fue tan alta como su talento para liderar. Por ello fue el capitán de la selección nacional en los tiempos más sobresalientes del voleibol cubano. Deportes Martí tuvo la oportunidad de conversar con él durante un campamento de verano en el Miami-Dade College. ¿Cuál es la sorpresa de tenerte por acá, por el sur de la Florida en tu faceta nueva como entrenador? Mi nueva vida consiste en venir aquí a la Florida acercándome un poquito más a la zona donde nací, a Cuba, que es mi país natal. Venir aquí a trabajar y a seguir el proceso que inicié en Europa, trabajando con los nenes, trabajando con los nuevos talentos del voleibol, que es bueno lo que he hecho toda mi vida. Y quisiera empezar un camino después de haberme retirado de al deporte activo, empezar un camino un poquito más concentrado aquí en la Florida. Cuéntame un poco qué pasó con Giovanni Hernández después que salió de la selección nacional cubana. Bueno, nada, Giovanni Hernández tuvo 14 años en la selección nacional de Cuba. Fue el capitán del equipo nacional de Cuba, pero bueno, tuve una decisión que tomé en un tiempo bien de mi vida, donde ya casi casi estaba terminando ya mi mayor forma deportiva. ya tenía 30 años, empecé en el equipo nacional con 14 años, entonces a los 30 años decidí separarme del equipo nacional de Cuba y empecé una vida nueva. cuando llegué a Italia en el 2001, ahí estuve jugando como profesional en algunos clubes italianos donde ya yo había estado anteriormente. tuve la posibilidad también de vivir y jugar en otros países como en Turquía, en Polonia, que estuve dos años en Polonia, estuve un año en Rumanía, dos años en Argentina, por allá por Mar del Plata y después entonces terminé mi carrera ahí en Argentina donde ya en el 2013 ya decidí no jugar más como profesional. Pero tuviste otra vida digamos un poco más digamos sustanciosa a nivel internacional, a nivel de logros internacionales junto al equipo cubano. Hablas un poco de tu experiencia con el equipo, la selección nacional cubana porque tú formaste parte de ese grupo que llevó ese conjunto a sus niveles más altos por allá por los años finales de los 90. Sí, bueno, eso para mí fue una experiencia más que positiva porque ese equipo nacional a mí me dio muchas cosas. Gracias a ese equipo pude participar en tres Juegos Olímpicos, gracias a ese equipo pude participar en cuatro campeonatos mundiales, gracias a ese equipo pude yo participar en tres Juegos Panamericanos, ¿me entiendes? Yo le doy muchas gracias a Cuba por haberme formado y por haber hecho de mí un jugador como lo fui en todo el proceso de mi carrera deportiva. Pronto harán 15 años que te marchaste de Cuba, o sea, que comenzaste tu vida fuera de Cuba. Recuerden siempre que la mano tiene que ser dura, la mano tiene que ser dura porque la mano suave no pasa la pelota ya. Si ahora como entrenador, ¿te gustaría vivir esa experiencia de entrenar a cubanos allá en Cuba? El bolígol cubano ahora es verdad que no está pasando por un buen momento, pero hay muchos talentos en Cuba. Hay muchos talentos en Cuba, muchos jóvenes con mucha potencialidad en Cuba, como lo ha habido en el resto de estos casi 20, 22 años o casi 30 años en que han salido muchos talentos del bolígol. Hay muchos, muy buenos entrenadores en Cuba, muy jóvenes entrenadores en Cuba, incluso compañeros míos de equipo, del equipo cuando yo estaba, son ahora entrenadores del equipo nacional. Es un sueño que tengo guardado en la gaveta porque las cosas con Cuba están cambiando y nunca uno lo sabe. ¿Entiendes? Es un sueño que tengo guardado que si se me da la oportunidad me gustaría, ¿por qué no? También ser entrenador del equipo nacional de Cuba. Una terminación del ciclo de un Giovanni Hernández que fue jugador, salió al extranjero, triunfó en el extranjero como jugador también. Estoy tratando de triunfar aquí como entrenador y regresar a mi país natal y ser entrenador en Cuba. Sería un sueño muy lindo para mi carrera. Te deseo muchísimos éxitos aquí en tu nueva, digamos, aventura profesional en el sur de la Florida y ojalá se te pueda realizar el sueño de un día poder ser entrenador de la selección nacional cubana. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Y esperamos que la vida vuelva a sonreírle a Giovanni Hernández ahora en su nueva etapa como entrenador. Y bueno, para terminar nuestro programa de hoy, los dejamos con una selección de videos de los deportes extremos, esos que muchas veces es mejor ni intentarlos. Soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía y los esperamos en una próxima edición de Deportes Martín. Deportes Martín 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.